El libro de Mujeres Encadenadas Así como negociador en situaciones de toma de rehenes y situaciones críticas Antonio Manuel ha centrado una parte de su especialización en el trabajo policial con las víctimas de trata de seres humanos y de violencia de género como eje fundamental y primordial a la hora de afrontar los delitos cometidos contra las mujeres Antes de la presentación del libro y del posterior coloquio me vais a permitir que os lea un extracto de un artículo de Pilar Laura Mateo, escritora ¿A quién le importan las mujeres prostituidas? Como introducción al tema que vamos a tratar hoy La prostitución, como ha reconocido recientemente el Tribunal Constitucional, no es un trabajo, sino un lucrativo negocio asentado sobre uno de los ejes más potentes de las desigualdades entre mujeres y hombres Hasta hoy, ninguna teoría ha considerado que usar el cuerpo de otra persona para su goce particular sea un trabajo sino un abuso que resta dignidad a la persona que lo sufre En esta línea falló hace un año la jueza inmaculada Montalbán acerca del club de alterne elegido La prostitución, aun consentida, queda fuera del tráfico jurídico y no puede calificarse de relación laboral Simple y llanamente porque la persona y la dignidad humana que le es inherente no puede ser objeto de trabajo ni de tráfico mercantil Por lo tanto, la pregunta es ¿Qué hay detrás de la expresión trabajo sexual? Desafortunadamente, la palabra trabajo se ha convertido en un comodín utilizado para distinguir a las mujeres que están en prostitución motu propi de las mujeres víctimas de trata Pero esta diferencia no tiene más sentido que el de la estetización de la desigualdad ya que es evidente que la trata de personas no existiría sin la prostitución ¿Por qué? ¿Alguien sabe cuál es el porcentaje de las mujeres que dan su consentimiento para seguir en prostitución y cuál de ellas haría cualquier cosa por salirse de esta situación? ¿Acaso se ha realizado algún estudio sobre ello? Pues no Además, como señala Amelia Barcalcel, no siempre el consentimiento legitima una práctica ni mucho menos la convierte en trabajo Por otra parte, ¿es casualidad que la mayoría de las mujeres prostituidas pertenezcan a los sectores más pobres y deprimidas socialmente y o en aquellos en que las jóvenes no tienen los apoyos afectivos ni los respaldos familiares suficientes? ¿Es casualidad de que el 99% de las personas prostituidas sean mujeres y prácticamente el 100% de los demandantes beneficiarios sean hombres? ¿Cómo es posible que la opinión pública no perciba la desigualdad en el papel que desempeñan hombres y mujeres en este llamado, efemísticamente, trabajo? ¿Cómo es que en este caso no se habla de brecha laboral ni de discriminación positiva? No nos engañemos. La prostitución forma parte de las estructuras más profundas del sexismo y, por ende, es la base de la trata. Si la toleramos, estamos abriendo la puerta de par en par a que se perpetúe un tráfico degradado y evidilice a toda la sociedad. Sin ir más lejos, en Alemania, país que ha legalizado la prostitución, ha crecido la demanda de la misma y ha aumentado exponencialmente la trata de mujeres. En España, con una situación de alegalidad y total tolerancia, también ha crecido enormemente el número de mujeres que están en prostitución. Según los datos, es el primero de Europa y la mayoría, entre el 70 y el 80%, son inmigrantes llegadas de diferentes maneras. En cuanto a los intereses económicos, los hay y de gran envergadura. En nuestro país, la única aproximación a los datos procede del INE 2018. Entonces, la prostitución representaba el 0,35% del PIB, lo que supone más de 4.000 millones de euros. Tercera, actividad legal más lucrativa, junto con el tráfico de armas y de drogas. Actualmente, la ONU calcula que en España el negocio mueve cerca de 10 millones de euros al día y que el 80% de las mujeres ejerce en contra de su voluntad. Las mafias económicas que viven y aumentan sus beneficios con la prostitución constituyen una red enorme que funciona desde el anonimato más perfecto. Con estos datos, hace falta ser cínico para llamar a la compraventa del cuerpo de las mujeres trabajo sexual, a los prosenetas y prostituidores empresarios y a los puteros clientes. Es como si, aplicando una terminología de mercado, se normalizara y justificara esa esclavitud y violencia que sufren miles de mujeres y niñas en el mundo. Porque la prostitución es violencia. Violencia en sí misma por la rebaja que las mujeres prostituidas sufren en la dignidad personal y violencia física y sexual en muchos casos. De hecho, ¿sabemos cuántas mujeres prostituidas han sido asesinadas en el último año? ¿Cuántas sufren malos tratos, presiones psicológicas, humillaciones? ¿Cómo se puede odiar esto? ¿Cómo se puede llegar a normalizar una explotación así hasta el punto de pedir su legalización? ¿Es que a nadie le importan las miles de mujeres prostituidas? ¿A nadie le avergüenza el agujero ético y moral que la prostitución supone en una sociedad democrática que tiene entre sus valores primordiales la igualdad entre las personas? Ciertamente, la abolición de la prostitución es una patata caliente tras la cual hay múltiples intereses y poderes en liza, pero es un asunto de derechos humanos. El modelo nórdico o la ley francesa de 2016 para luchar contra el sistema prostitucional y apoyar a las personas prostituidas contempla tanto la lucha contra las mafias de prosionetas y puteros como un apoyo efectivo a mujeres prostituidas. Las medidas para ayudar a las mujeres que expresan su deseo de seguir de las redes de prostitución van desde la asistencia médica, psicológica y hasta una renta mínima de reinserción, formación y etc. Y son fundamentales. Es en ellas donde se debería poner el acento para posibilitar su aplicación durante el proceso de salida que puede durar varios años ofreciendo alternativas reales, evitando la astigmación y paliando para lo posible la precariedad inicial con un buen plan de inserción sociolaboral. Para ello, será esencial la colaboración de todas las entidades municipales, sociales y unos presupuestos que contemplen todas estas necesidades. El neoliberalismo avanza imparablemente y su estrategia estrella es la de convencer a la sociedad de que lo que hay es lo único posible y que no puede ser de otra manera. Con ello, consiguen someternos y que aceptemos como normal la explotación y la justicia. Pero, como decía el filósofo, si no se hace nada para cambiar una situación, se está haciendo mucho para consolidarla. Bueno, pues una vez leído este artículo y espero que os haya gustado, damos paso ya a la charla con don Antonio y Virginia. Gracias. Gracias. Le propuse a Antonio, buenos días, le propuse a Antonio acompañarle en la mesa porque como fui un poco la que lo lió para venir hasta aquí, en una semana complicada para él por el tema del 25N y es un privilegio poder tenerle y además casi somos vecinos, nos hemos enterado después. y, bueno, pues la idea era desde la lectura del libro y desde el PowerPoint que traía poder hacer una especie de debate en el que contamos con vuestra participación, por supuesto. Buenos días. En primer lugar, muchas gracias al Ayuntamiento de Novelda por permitirme este foro y hablar de un tema que creo yo que está de mucha actualidad. Muchas gracias a la Concepción de Igualdad, muchas gracias a Virginia y muchas gracias a la Comisión por estar hoy compartiendo aquí el tiempo para la presentación del libro. Yo creo que el título ya lo dice todo. La trata, la prostitución, otra violencia de género contra la mujer. Creo yo que el término violencia de género es el sujeto, pero tiene que ir acompañado de su predicado contra la mujer porque hay que especificarla, si no, nos quedaríamos ahí a medio camino. Ahí radica el inicio y el final de todo lo que envuelve la trata y la prostitución porque para mí, a partir de ahora, ambos términos son sinónimos. Muchas corrientes estarían en desacuerdo conmigo en esta línea, pero después de 12 años dedicándome a la trata y a la prostitución, para mí, ambos términos son sinónimos. Uno va acompañado del otro. Y hay con la palabra pseudo-voluntariedad porque pseudo- significa falso y voluntariedad, creo que no existe voluntariedad después de estos 12 años que yo he visto. Una persona cuando llega en España a los 18 años puede hacer con su cuerpo y con su mente lo que quiera. ¿Vale? Hay algunas excepciones como por muchos 18 años que tengas o más, tú no puedes permitir la clavitud o la servidumbre, la ley jurídica española no te lo permitiría, pero por el resto tú puedes hacer y disponer. Pero la voluntariedad tiene que ser como su propio nombre indica, libre y voluntaria, sin obstáculos ni sesgos. Mirad, me he permitido el lujo de finalizar y hacer como hacen muchas películas. Es decir, voy a poner primero la conclusión. Y sabéis que muchas películas ponen ves el final y luego dicen dos semanas después y ves la narrativa de la película y por qué se ha llegado a esa conclusión. Yo, después de 12 años de estar bajo donde se produce el delito, es decir, en las inspecciones, en los clubes, en las carreteras, en los polígonos, explotando operaciones de pornografía infantil, de trata de seres humanos, llego a la siguiente conclusión, que ninguna mujer en ninguna parte del mundo nace para ser penetrada, manoseada o sodomizada por personas desconocidas, no elegidas y en número variable, salvo que hayan subvertido la voluntariedad por mecanismos externos. A lo largo de la charla vamos a ver cómo es el ciclo de la trata para entender a la mujer que está en la rotonda, en el club o ahora muy de moda en los pisos. ¿Por qué escribir el libro? Porque no podemos como sociedad permanecer impasibles ante la realidad que hace esclavas a niñas para consumirlas en forma de prostitución en países como el nuestro. Los hombres clientes son parte del problema y los hombres no consumidores parte de la solución. Discúlpenme si a lo largo de la charla al cliente lo llamo o cliente o putero, pero no me gusta estar continuamente repitiendo putero, putero, putero. Lo río una vez, el cliente que consume se le puede denominar putero perfectamente, pero hay a veces que me referiré a él como cliente o demandante de prostitución. Cuando allá por el año 2007 empecé a dar charlas de violencia de género, tenía allá en el foro donde era invitado tenía primero que especificar que era la violencia de género. Hoy en la actualidad no existe. Te llaman para dar una charla de violencia de género y tú ya no especificas qué es la violencia de género. Hay una cultura social que ya se especifica. Pero con la trata no es así. Yo creo que volvemos otra vez a los años anteriores a la violencia de género. La trata hay que explicarla para todos. Y de una forma sencilla la trata es un proceso por el cual se convierte el cuerpo y la mente de una niña en materia prima para que por países consumidores se pueda llevar a cabo la prostitución. Otra cosa es lo que diga el código penal de qué es la trata en el artículo 177 bis que es la que la pena. La trata es igual a la prostitución. La prostitución es igual a la mujer y la mujer la convierte en mercancía. Creo que una forma más simple y tan categórica de definir la trata no existe. Sin utilizar silogismo sin utilizar palabras raras es coger a una niña porque son niñas con 14, 15, 16, 17, 18 son niñas en países pobres empobrecidos y traenlas a países consumidores como puede ser la mayor parte de la Unión Europea siendo España un país de tránsito y explotación. Para explotarlas eso es la trata de seres humanos. Eso es la trata. La trata de seres humanos al igual que en el Código Penal podemos abrirlo no es un delito contra el patrimonio que lo robas has cometido el delito y ahí está. La trata es un proceso un proceso que empieza seguramente en sus países de orígenes donde las captan y un proceso que termina en un país como España Francia Alemania donde las explotan. No es una cosa que termine. Esto se vuelve un poquito como el acoso de los niños. Antes se reía la gente de los niños en el patio ahora se reía en el patio y las 24 horas debido a las tecnologías. Esto es igual. Esto es un proceso que empieza con la captación seguramente entre 13 y 16 cuando las captan y acaba cuando las pseudo liberan que es cuando piensan que esa mercancía ya han agotado su vida útil en la prostitución y las dejan. O bien que hagan una vida normal si se puede hacer normal o que pase a ser una madame controlando otras mujeres. Por lo tanto la trata es un proceso que puede durar a lo mejor 20 años hasta que considera el tratante que la mercancía está amortizada. La trata está íntimamente ligada con la pobreza y la desigualdad y la pobreza y la desigualdad está íntimamente ligada con la mujer en los países pobres. En los países pobres ser mujer está doblemente penado. Habréis oído hablar que la trata como un delito de la trata es la esclavitud del siglo XXI. ¿Pero por qué? Se dice esto porque este es un delito que vulnera todos estos derechos fundamentales que existen. Derecho a la libertad todos estos derechos fundamentales a la familia la educación la salud ningún otro delito del código penal excepto el homicidio vulnera tantos derechos fundamentales. Ninguno. Esto es una opinión personal pero después del delito de homicidio yo creo que el más terrorífico que existe es la trata. Después les diré en otras diapositivas qué es lo que hemos visto cómo lo hemos visto para que ustedes mismos pueden llegar a esa deducción. Y estas tres palabras son con lo que empieza el ciclo de la trata. Estas tres palabras. Tú cuando eres un tratante un proseneta y te diriges a aquellos sitios donde tienes tu materia prima para captar y te diriges sobre todo con una esperanza tú cuando generas esperanza en niñas o mujeres empobrecidas lo tienes muy fácil lo tienes muy fácil cuando te diriges con esas tres palabras a una niña que está ahí a la derecha en un poblado por ejemplo rumano porque en la actualidad no estaría mintiendo si digo que la mayoría de las personas de mujeres prostituidas son de origen rumano cuando te diriges cuando te diriges con esperanza a un sitio como el que está la niña es muy fácil captar a gente es muy fácil engañar a gente no hace falta la violencia ni siquiera la intimidación es simplemente el engaño el engaño por ejemplo a través del sistema del método loverboy que es el que utilizan en los países por ejemplo como Rumanía Ucrania en el que te capta el que supuestamente es tu novio que nos vamos a una España próspera pero cuando llega aquí nada se cumple los tres primeros pasos del ciclo de la trata se referirían a la captación yo si tuviera que dar esta ponencia a fuerzas y cuerpos de seguridad del Estado sustituiría estas tres palabras por fase de captación traslado y transporte que son lo que engloba el primer paso del ciclo de la trata y les hablaría en cada fase de sus particularidades pero al hacerlo desde el lado de las emociones de la víctima yo creo que es más importante resaltar que cuando un tratante o un procedente se dirige a un poblado con esas tres ya tiene una captación segura o dos captaciones luego tenemos una fase intermedia que es la fase de desarraigo que ya hablaremos a posteriori tú cuando captas a una niña cuando captas a una niña en origen esa niña no es no es una puta a la puta la van a convertir y necesitan un ciclo necesitan un ciclo y ahí es el desarraigo la vamos a hablar más detenidamente después pero tú cuando coges a alguien por muy pobre que esté pero vive en sus países de origen con sus costumbres con su familia pobre sí pero sabe dónde está y la desarraigas en un sitio donde no conoce el idioma donde nada más que va a tratar con el sistema prostitucional es decir con el tratante el proseneta el dueño del local y él y el cliente ya la has desarraigado solo te queda sometimiento una vez que ya la doblegas tú a una niña la doblegas solo te quedan las últimas dos partes que es las amenazas y lamentablemente nosotros cuando entra en contacto con la fuerza del cuerpo de seguridad del estado es ya una mujer prostituida ¿qué es lo que tenemos que hacer? avanzar lo que tienen ustedes ahí es una inspección hecha por nosotros por mi grupo mi grupo estaba formado por cuatro mujeres y yo y esta es una compañera que estaba haciendo una inspección lo lamentable es que cuando nosotros la fuerza y cuerpo de seguridad del estado hacemos inspecciones en el territorio nacional esa mujer ya es una mujer que la han convertido en una puta por lo tanto es importante trabajar en cooperación internacional con todos los organismos y asociaciones para no intervenir en el lado negro sino intervenir en el verde porque lamentablemente oye aunque lo hagamos muy bien desde la fuerza y cuerpo de seguridad o trabajemos para hacerlo bien es muy tarde es tarde entonces hace falta que la gente sobre todo que el demandante de prostitución sepa cuando va a los sitios donde se consume prostitución que es lo que tiene delante que no tenga mirada hueca la primera fase del ciclo la parte verde eso dura muy poquito ¿vale? dura el poquito de llegar al destino porque enseguida el tratante el novio o como quiera se quita la careta enseguida indudablemente la ilusoria da pasos gigantes hasta la nueva normalidad y la incertidumbre se transforma en certeza cuando a esa niña la trasladan a esa niña rumana la trasladan a España y se da cuenta de que no va a vivir feliz con un trabajo normalizado porque si hay algo que hace el tratante es que no les prometen ser reinas en su lugar de destino les prometen ser una niña normal simplemente las captan con eso porque quizá nosotros es difícil de entender nuestra posición de personas de clase media que no nos falta nada material ni seguramente emocional pero cuando vienes de un país pobre y simplemente te prometen un trabajo normalizado en un país de destino ya te tienen ya te tienen luego pasos para porque esto es necesario saberlo que es la voluntariedad una víctima aunque nosotros nos hemos encontrado muchas muchas mujeres que saben a lo que viene pero el saber a lo que viene no es una voluntariedad perpetua es que ella sí que sabía que venía a ejercer la prostitución como me he encontrado yo pues en foros que había gente profesional desde fuerzas y cuerpos de seguridad del estado hasta hasta organismos especializados que hacen por su cuenta inspecciones sí, sí, sí pero la voluntariedad inicial no te ampara todo el ciclo de la trata porque tú dieras la voluntariedad inicial de ejercer la prostitución ahora que han pasado los años no significa que esa condición que te dio al principio se perdure puede cambiar de opinión la voluntariedad primera de ejercer la prostitución de la mujer no anula el delito de trata si las condicionan parías respecto a la proposición inicial indudablemente si les prometen ejercer la prostitución con unas condiciones y llegan aquí y son otras sigue siendo trata de seres humanos sigue siendo la voluntariedad de vecindad si existe violencia bueno esto es tal cual lo pone el código penal o sea si ella dice que sí quiere pero se han empleado los mecanismos de violencia o intimidación engaño abusando de situaciones de su necesidad superior de la vulnerabilidad es trata tanto si las tenía la propia víctima como si el tratante las ha ocasionado esto no consiste esto no consiste en preguntar a una víctima de prostitución si la voluntariedad o si está voluntario esforzado porque la respuesta siempre va a ser la misma es la indefensión aprendida todos los actores que nos dedicamos a trabajar con la trata y la prostitución tenemos que estar preparados porque esa es la respuesta que se va a dar en el 99,9% de los casos y si nos quedamos en que me ha dicho que sí cerramos la puerta y nos vamos no estaríamos obrando con profesionalidad pero para obrar con profesionalidad tienes que ir a foros donde me digan a mí cómo trabajar el que me diga que está forzado es complejo si fuera fácil valdría a todo el mundo por eso es necesario todos los actores de fuerza y cuerpos de seguridad organismos especializados instituciones asociaciones o personas que se dediquen al contacto con la trata y la prostitución saber revertir el proceso del no estoy forzado y qué mecanismos usan porque sabiendo los mecanismos que usan sabré yo las soluciones son las herramientas para invertir ese proceso es complejo porque la inmensa mayoría seguirá diciendo que sí que es voluntaria pero con que sólo salvemos una en todo el proceso de nuestra etapa dos o tres estamos hablando de vidas humanas los menores los menores no pueden consentir nunca por eso en España es muy difícil ver menores prostituidos se esperan a moverlas es así moverlas porque al tratante se habla de mercancías y ese es el idioma que utilizan cuando los escuchamos por métodos policiales moverlas como la mercancía como los paquetes de Amazon saben que la legislación penal en España con los menores es muy dura y en España es muy difícil ver menores ¿vale? pero nosotros hemos encontrado prostitución de 18 años y tres días en clubes y pone la anécdota en el libro está la anécdota esa ¿vale? sólo es posible consentir desde la libertad y se conoce y se conoce de forma inequívoca todos los datos sucesos relevantes ¿una persona puede consentir trabajar en la prostitución? sí pero tiene que ser los datos tienen que ser tal y como se los ha expuesto el primer no ante la pregunta de si ejerce libre y voluntaria debe ser el punto y seguido si es punto y final ellos dan si nosotros como fuerzas y cuerpos de seguridad del estado nos conformamos ¿está usted voluntaria? y me responde sí y nos vamos ellos ganan ellos ganan eso hay que revertirlo luego veremos a ver pinceladas de cómo de cómo poder revertir eso el primer no nos cierra la puerta pero nos quedan las ventanas o cualquier grieta que nos dé paso al sistema prostitucional esto esto he creado una metáfora es el cuerpo nosotros seríamos los que creemos que queremos trabajar por el tema de la prostitución y sacar mujeres de ahí seríamos lo que viene siendo caperucita y la víctima es el lobo porque verdaderamente lamentablemente aunque tú a la mujer prostituida la tengas delante no es ella está contestando el sistema prostitucional está contestando años de coacciones amenazas penurias y sobre todo la indefensión aprendida la han hundido psicológicamente no está la mujer la mujer no es la que te dice que si está voluntaria es el sistema prostitucional y eso cuesta revertirlo esta es una herramienta muy poderosa porque desde el principio pasar de convertir una niña en una mujer que ejerce la prostitución cuesta y como hemos dicho es una herramienta muy poderosa para subvertirlas es quitarle todos los resortes que ella tiene tanto social como cultural como familiar únicamente es meterla en el círculo de la trata eso es doblegar a una mujer para que ejerza la prostitución nosotros cuando cuando la mayoría de veces que hemos hecho fases de explotación lo que vemos es un síndrome de estocolmo es decir no simplemente no están voluntarias sino que defienden al maltratador al tratante al profesioneta por eso es importante vincular a todos los organismos especializados a ciencias de la salud a psicólogos a trabajadores sociales ¿por qué? porque el síndrome de estocolmo es un campo que les compete más a ustedes que a las fuerzas de cuerpos de seguridad entonces únicamente trabajando las inspecciones con una sinergia de profesionales es como vamos a revertir el proceso esto es como un bloque de edificios únicamente trabajando los carpinteros no vamos a construir los electricistas no vamos a construir los tenemos que ir todos los profesionales y por eso espacios como este que permite el ayuntamiento de novela que confluyan las fuerzas y cuerpos de seguridad las policías locales las oficinas de atención a las víctimas los trabajadores sociales los psicólogos así es como se empieza a armar la guerra contra el sistema prostitucional herramienta poderosa herramienta poderosa que los tratantes y prosionetas sin ser psicólogos ni psiquiatras saben manejar a la víctima para lograr esta indefensión aprendida pero es que esto lo vamos a ver también en las víctimas de violencia de género las que entendemos como tal la violencia de género que comúnmente ocurre aquí en España de la que generalmente hablamos la indefensión aprendida es esto es aislar a la víctima para que no tenga mecanismos de defensa ¿vale? esto lo vamos a ver en la trata lo vamos a ver en la violencia de género habitual la que ocurre aquí y es muy importante que los profesionales sepan identificarlo porque sabiendo identificar ya tengo una herramienta para llegar a la solución y ahora viene aquí ya lo que estas cositas están muy en el libro y como me dicen me dicen a mi macho haces mucho spoiler porque esa palabra está de moda de tu libro en las conferencias digo da igual si es que aquí no se trata de vender libros esto el libro es una puesta hacia adelante para que la sociedad que está ligeramente desinformada sobre la prostitución sepa lo primero que nos encontramos esto es una como un kit que nos encontramos nosotros cuando hacemos las fases de explotación de las operaciones de trata ¿hay alguien aquí del sistema enfermero, auxiliar, médico ¿hay alguien del sistema de salud? no vale al principio nosotros cuando veíamos esto que está aquí que es una esponjilla no sabíamos lo que era hasta que estuvimos hablando con una de ellas pues una esponjilla vale la esponjilla es para que a las víctimas de prostitución no paren de trabajar incluso con la menstruación se la insertan en el cuello del útero y a trabajar cuando como nos decían muchas dicen aquí no paras nunca si paras estás penalizada ¿y cómo te penalizan? pues aumentándote la deuda que pagas después hablaremos de la deuda vale entonces ahí no para entonces se conoce cuando haces las entradas y registros casi siempre vemos el mismo kit que es el kit de la de la esponjita la droga porque naturalmente cuando te mete el sistema prostitucional lo que hace bien el tratante y el proseneta es las vincula las hace adicta a unas sustancias por lo tanto cuando tú te vuelves adicta a unas sustancias y yo te la te la proveo entonces yo ya ejerzo más influencia todavía porque me vas a necesitar aparte emocionalmente por lo que te he hecho aparte por la sustancia entonces es un ciclo es un ciclo que no va a salir es un ciclo que no va a salir del sistema prostitucional y los otros cuatro lo primero que vemos es el antibiótico para las cistitis vaginitis que pasan porque podéis imaginar que alguien que está en el ciclo de ejerciendo la prostitución y que hoy puede tener dos clientes mañana seis un viernes ocho las enfermedades del tracto las situ enfermedades del tracto urinario en la mujer son constantes y llega un momento en que los antibióticos y la automedicación forma parte de la actividad diaria de ellas ¿qué es lo que vemos? pues el primero es el típico antibiótico que se está recetando para las las inflexiones del tracto urinario el segundo es metamizol lo que se conoce como nolotil ¿por qué? porque hace falta analgesia hace falta droga hace falta analgesia lo segundo es un se conoce como antifúngico ¿vale? y lo tercero es un antibiótico de amplio espectro por lo tanto todo eso que son medicamentos de curso legal y no son no son sustancias no son estupefacientes cuando vemos todo ese quilo nosotros lo ponemos a disposición de la autoridad judicial y fiscal porque eso demuestra explotación eso demuestra que para meterla en el ciclo de la prostitución para que esté de lunes a domingo necesita todo eso ¿la esponjita necesita? sí, por supuesto porque no la dejan parar y al final todo eso lo que viene a demostrar es que hay una esclavitud y una servidumbre pero eso hay que verlo o sea uno os mentiría si yo dijera que yo hace bueno llevo 12 años hace unos 14 o 15 años yo llegué sensibilizado y formado al grupo para nada eso lo he ido adquiriendo a los pasos de los años en ensayo-error o sea no todas las personas tienen una sensibilidad y unas emociones anterior a verlo yo no era de eso yo ha sido poco a poco con el paso de los años decir madre mía lo que estoy viendo esto hay que pegar un paso al frente y sobre todo formarme y sensibilizarme en todo esto y entonces siendo especialista yo tuve que recurrir a foros a libros donde se hablaba de todo esto y donde muchas profesionales daban su parecer y su experiencia para ir adquiriendo yo la mía bueno cuando las captan a las mujeres sea la procedencia que sea les establecen una deuda que tiene que pagar vale la deuda suele oxidar entre los 6.000 euros y 35.000 eso depende porque al final ese número es un poco engañoso porque luego hay un sistema de penas y multas vale que va a hacer ese sistema de penas y multas que al final sea la deuda del importe que sea no la van a liberar hasta que pague hasta que tenga sus años reproductivos entiéndase por años reproductivos cuando siga generando rendimiento económico al tratante a través de la prostitución porque si hay algo que requiere la prostitución es juventud y belleza cuando tú eres dueño de un club y te piden mujeres jóvenes de 18 19 20 21 22 cuando llegas a la treintena ya te pasan a una segunda actividad por decirlo de una de una manera se pueden decir de otras solo hay dos formas de salir de ese ciclo o que nos saquen las entidades especializadas es decir todos que que denuncien vale o que ella misma se convierta molesta para el tratante y decida que se marche porque para el tratante va a ser muy fácil ir a origen traerse otra mujer que intentar seguir doblegando a esta víctima que por cualquier motivo pues sea doblegado y el tercero es que que su vida útil llega al fin y el tratante decida que ya no no le rinde económicamente tratante y procedente que volverán a ciclo de la trata y volverán a origen por una joven con belleza porque en el momento que llegas aquí a los treinta aquí ya tienes poco que hacer porque el demandante de prostitución la quiere cada vez más jóvenes y esto es así la deuda luego que pasará que habrán sanciones nosotros hemos ido a clubes en frase de explotación en las que pondría sancionar a X si no atiende a personas de tal raza sanción vale entonces llega un momento eso a que obliga eso es voluntariedad eso no es voluntariedad o sea a ti que tú pagues una deuda que te extraigan de origen que tengas que tomar todos esos medicamentos seguir acostándote con los clientes teniendo la menstruación entonces tú llegas al sitio y te dicen que es voluntaria y tú dices que sí cierras la puerta y te marchas pero esto debe de conocerse eso debe de conocerse porque yo al principio me decían que sí no se puede hacer nada no no sí que se puede hacer nada sí que se puede hacer se puede hacer mucho cada cual el sistema de salud en su salud la fuerza de cuerpos en su cada cual puede seguir haciendo cosas luego veremos qué cosas la intimidación estos ya son términos pues bueno que no me quiero meter mucho porque son términos más para la fuerza de cuerpos de seguridad para la autoridad fiscal y judicial vale la intimidación pues esto responde pero aquí sí que sí que me voy a parar por el tema del vudú la intimidación esto funciona caso por caso lo que puede ser intimidatorio para una persona para otra por ejemplo la trata nigeriana a las víctimas de trata nigeriana las intimidan fuertemente con el vudú vale cosa que no funcionaría con alguien de origen por ejemplo rumano o de América del Sur lo que en juicio oral sería una intimidación abusar del vudú en trata nigeriana no serviría para otro vale o sea que la intimidación es un tema que desde el ámbito penal y procesal ya en sede judicial hay que estudiarlo caso por caso vale porque no todos nos intimidan las mismas cosas y esto es una fuente parece mentira que no porque tú desde nuestra posición que estamos bien acomodados pues sí que engañan a estas mujeres tan niñas con facilidad la verdad es que como hemos dicho antes tenemos que vernos allí en nuestra situación de pobreza cuando alguien nos genera una ilusión y la ilusión siempre llega a engaño de hecho la mayoría de las captaciones son con engaño y eso hace una tremenda dificultad a la hora de valorar la prueba en sede judicial porque cuesta más violencia enseguida lo entendemos todo violencia llegas tu parte lesiones dato objetivo intimidación menos objetivo y engaño menos objetivo mucha parte subjetiva vale entonces la mayoría de las captaciones son mediante engaño si nos vamos por ejemplo américa del sur como son las captaciones en américa del sur pues de la forma todavía más cruel con engaño pero es que ese engaño viene de muchas veces de los propios familiares entonces cuando ese engaño viene de los propios familiares para traerte a España porque vas a trabajar de camarera trabajando 15 horas entonces todavía tú bajas los mecanismos de seguridad porque te lo ha dicho tu primo te lo ha dicho un tal pero es que a su prima si se trae a alguien le van a ofrecer jerarquía dentro de la organización esto no voy a pararme más esto lo dice el código penal son que hay tres tipos que esto es trata o sea no hace falta simplemente la violencia todos entendemos la violencia trata prostitución violencia no que hay otra serie de estados de necesidad de superioridad vulnerabilidad en los que el tratante puede apoyarse para captar y de hecho como decíamos antes esto y el engaño son los que más se utilizan en la realidad la violencia captar con violencia solo le trae un prejuicio al tratante y es que pueda denunciarse que la víctima ha sido captada con tal violencia que se dirija a un cuartel de la guardia civil o de la policía y decir mire que me han captado me han secuestrado entonces ellos prefieren hacerlo de otro modo mediante esto y mediante engaño estos son los principales y estos dos países tampoco hace falta ser para esto un lumbreras lo pones en Google y principales países exportadores de prostitución y enseguida te lo da y es la prácticamente hoy por hoy aquí en las inspecciones y los clubes lo que vemos es rumanas algunas por ejemplo las nigerianas las mueven por un lado las rumanas son las que más vemos en las clubes carreteras las asiáticas están muy metidas en pisos cada trata o sea cada cada prostitución o cada trata las nacionalidades tienen un modus operandi distinto tienen todas una pauta en común pero cada trata es diferente si estamos investigando trata nigeriana tenemos que saber que la trata nigeriana se mueve por unas condiciones la trata de Rumanía por otra la trata búlgara o la trata de países suramericanos y desconocer los protocolos de captación de cada una de esas tratas es apostar por fallar más todavía ¿por qué no hay denuncias? porque el sistema prostitucional funciona lamentablemente funciona así si no fueran tan buenos haciendo lo que hacen habrían más denuncias ¿vale? pero el sistema prostitucional se encarga de aplicarles el síndrome de Estocolmo de que se desarrolle el síndrome de Estocolmo de la indefensión aprendida y por si eso fuera poco de las amenazas coacciones pero ¿cómo es la óptica? ¿qué vemos la sociedad? la sociedad piensa que eso es elegido y voluntario y que ganan un dineral y por eso no se mueve ¿vale? en muchos foros me preguntan ¿pero hay prostitución voluntaria? si la hay pero no no está o sea cuando alguien piensa en prostitución esa no es la voluntaria por mucho que nosotros nos dirijamos al sitio y nos digan que sí esa no la voluntaria no la vemos esa no la vemos y esa me parece perfecta porque al fin cada uno con su mente puede hacer lo que quiera pero elegido desde la voluntariedad ¿vale? yo sí que he tenido contacto con la prostitución voluntaria pero como es voluntaria ni más si hablas con ella y quiere intercambiar o experiencias o conocimientos o como llega o como no llega pues bien pero es que esa no es ninguna problemática pero esa no es cuando se habla prostitución y cuando el demandante de prostitución habla de esa esa no es esa está para otro tipo de poder económico para otro tipo a esa tú no llegas o sea de a pie no llega pero voluntaria sí que os puedo sí que les puedo decir que no es la del Club Pepito la de la Rotonda ni la del Polígono esa no es voluntaria es importante equipos multidisciplinares no se puede concebir una investigación operación todo lo que sea en trabajo en pro de la víctima si no hay equipos multidisciplinares la Guardia Civil no puede ir solo a las inspecciones los trabajadores sociales o ONG como a Prancur Rojas no pueden ir solo debemos crear equipos multidisciplinares ¿por qué? porque nos hace falta y nos hace falta para poder rescatar a la víctima ¿vale? o por lo menos tener mayor garantía de éxito la regularización esto es un tema espinoso espinoso a mí que por un real decreto una ley un tratante pueda pasar a un empresario me parece deleznable y que la y que la sociedad española deberíamos alzar la voz por los canales adecuados para para que el Estado español se dirija a lo que tiene que hacer que es donde se está dirigiendo que es al abolicionismo pero para eso deben de saber el ciclo de la trata ¿vale? que cuando la gente vaya con los coches y veamos luces de neón o veamos a alguien en la rotonda porque esto lo hemos visto todos los españoles todos los que vivimos en España hemos visto esto que no hagan o que no hagamos mirada hueca por eso es necesario estos foros que nos da el ayuntamiento para que este para que esto se sepa ¿vale? porque hay muchas personas que pensamos que pero como es que no lo saben no el sistema prostitucional nos ha anestesiado para que si vemos una luz en de neón hagamos una broma para que el tratante ¿vale? o explotador lo llamemos chulo es que chulo es una palabra que mola ¿no? esto está chulo mira que chulo es ¿no? es para ensalzar pues bueno nosotros a un explotador lo llamamos chulo el sistema prostitucional para les interesa y que ha hecho el sistema prostitucional crear eslóganes que mola abolición restricción de derechos regulación libertad han creado un eslógan que funciona ¿por qué? porque cuando tienen tal cantidad de dinero yo aquí no hablo de estadísticas porque las estadísticas son frías pero si prostitución en España dinero es cantidades ingentes y cuando tú tienes cantidades ingentes de dinero compras voluntades directas o indirectas pero las compras o mueven los canales para que la regulación sea libertad es decir a mí me van a decir con mi propio cuerpo lo que quiera por detrás está el sistema prostitucional que le interesa ese debate no, perdona eso con tu cuerpo tú no vas a hacer lo que quieras lo va a hacer el que tienes detrás ¿vale? porque nadie no conozco a nadie que yo no lo conozco que quiera trabajar manteniendo hoy relaciones sexuales con siete hombres mañana con cuatro el día siguiente si es sábado con diez tomando antibióticos y como yo no lo concibo que eso pueda ser voluntario eso tiene que ser abolido como las mujeres te dicen la verdad no cuando tú les haces una inspección y te dicen que si están voluntarias sino cuando las rescatas y hablas con la mujer cuando has conseguido escapar a la prostituta y encontrarte bajo a la mujer entonces es cuando tú aprendes cuando te dicen mira esto es esto porque todo ese sistema que os he dicho las toallitas eso nos lo explicó una mujer pero que ya la habíamos rescatado y te dicen y esto funciona así y a mí si me tomo un día porque estoy mala me pena o tengo que pagar yo claro pero para eso hay que llegar a la verdadera mujer si nos quedamos en la parte de la mujer que ha construido el sistema prostitucional creeremos malcreeremos que eso es voluntariedad y ya se encargará el sistema prostitucional y su dinero en transformar eso en un eslogan que compre la sociedad para que pensemos que están ahí porque quieren o porque ganan dinero nadie lo hace así o sea nadie seguimos con el tema este de la de la regulación yo para para exponerme en público sobre el tema de la sabía que siempre en las conferencias van a haber regulacionistas o van a haber gente que aboque por la regulación siempre hay en esto que me gusta si un tratante lleva una o dos víctimas sería el autónomo y si lleva hasta 20 una pyme y si ya lleva un AREN que sería una multinacional o sea yo en la regulación del ámbito de la trabajadora social como la llaman yo no lo veo pero no lo veo si fueran voluntarias sí o sea la parte de la prostitución pequeñita que ejerce la voluntariedad oye pues si abogamos por el abolicionismo ya veríamos como damos cabida a esas muy poquitas mujeres que verdaderamente sí que quieren ejercer voluntariamente la prostitución bueno pero no se puede regular el 98 96 92 por ciento que son voluntarias y que es la prostitución de ahí y que no hace falta ser ningún simplemente meterse en el buscador y poner quiero irme de putas en la localidad que esté para que me salgan enlaces si es que no hace falta nada si lo hacen los chiquillos de 12 y 13 años lo hacen así lo hacen así el otro día estaba de esta vacación estaba de camping y nos pusimos a hablar ahí con una madre esto fue directo que fue mío porque el niño es que es más raro ahora pues lo típico empiezan las hormonas las hormonas y dije mira el historial de google pues 17 18 entradas serán de fornite y similares y una vez como hice de putas con 12 años esto es así esto es así y lamentablemente o educamos nosotros o nos lo educa el sistema prostitucional e internet esto es así tema de profesionales de la educación hay que seguir trabajando hay que seguir trabajando porque ahí con los profesores que es un complemento enorme enorme con el plan director bueno con el plan director sabéis que están las charlas de acoso bullying civil bullying violencia de género drogas internet y las redes sociales pues bueno pues a lo mejor no hay que introducir una conferencia como este tipo de prostitución y tratar antiprocesioneta pero sí que habría que empezar a hablar de cómo ellos tienen entrada a sus relaciones a aprender del sexo porque a fin y a cabo todo eso al final está muy vinculado con lo nuestro en el momento de hacer la sexo aprender de sexo al final es que al final todo acaba en prostitución y trata entonces sería muy importante que las charlas de violencia de género pues las charlas de sexting de ciberbullying y todo eso pues tuvieran sus elementos de control sobre la pornografía que ven porque eso es una realidad van a verla por lo tanto tenemos que decirle lo que se van a encontrar y lo que es real y lo que no es real porque hoy por hoy la pornografía en internet es violencia sexual contra la mujer y si lo ven personas adultas ya con su personalidad consolidada no pasa nada está ahí bueno tener su debate pero si lo ven personas como nuestros hijos e hijas que todavía están conformando su personalidad y sobre todo una parcela más compleja más íntima como es las relaciones sexuales y el sexo pues de ahí vienen igualadas de ahí viene la manada de los sanfermines y de ahí viene todo todo porque nuestros menores están aprendiendo a mantener relaciones sexuales y lo que es el sexo a través de palabras como gambán bukaque tríos etcétera que es todas las alternativas que nos da cuando nos metemos en una página web va por sketch y ponen ahí amateur tal 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 entonces eso es lo que están considerando como relaciones sexuales normales y eso es lo que quieren reproducir en la vida real y eso es lo que pasa pues ahora personas como yo que tenemos hijas de 13 años que la verdad es que me me genera pues inquietud mucha inquietud por eso es importante involucrar a profesionales pues de todo desde la educación porque ahí estáis los profesores también estamos nosotros con el plan director ¿vale? los profesionales de la salud muy importante muy importante toda mujer víctima de trata entra al sistema nacional de salud generalmente por urgencias porque esto es así pese a que haya mucho autodiagnóstico autotratamiento siempre hay algo que la lleva allí bien el abuso de drogas bien por infecciones recurrentes que ya no se pueden curar ellas y si a los profesionales de la salud les dotamos con unos conocimientos sobre indicadores de trata ¿vale? lo estaremos haciendo genial porque estaremos detectando trata y los indicadores ellos no tienen que enfrentarse a nadie ellos simplemente te hacen un parte judicial que lo remiten al juzgado y el juzgado las fuerzas y cuerpos de seguridad del estado ¿vale? entonces es muy fácil muy fácil los nuestros a los míos pues nada los he señalado así porque siempre las conferencias por muchas de ellas se graban tampoco es plan ya CSI investigación criminal ya nos tira por todos los mecanismos de investigación pues ahora yo aquí en un foro especializado decir pues mira pues tenemos pero nosotros también tenemos pues nuestros herramientas como policía para vulnerar esa voluntariedad y esta voluntariedad dicen sí pues bueno voy a hacer una serie de cosas para que esa voluntariedad que tú me dices voy a revertirlas ¿vale? pero eso ya cuando no se graban las sesiones pues o es un foro especializado podemos hacer esto podemos hacer lo otro porque son cosas que yo me he ido encontrando durante 12 años que he ido aprendiendo y haciendo conocimiento es decir yo he estado en la mesa de quirófano entonces las técnicas que yo he ido aprendiendo operando a las pacientes pues me gusta gente que está aprendiendo a hacerlas es decir mira a mí me ha funcionado esto, esto y esto y esto y esto ¿vale? ¿por qué? porque si nos quedamos con el sí soy voluntaria y nos vamos a casa hasta el día siguiente no estaremos haciendo nuestro trabajo de policía si el trabajo de policía fuera fácil no seríamos policía seríamos otra cosa ¿vale? a los equipos profesionales se nos paga para investigar ¿vale? porque si nosotros fuéramos a un club y dijera está voluntaria sí estoy forzada no haría falta no haría falta ningún equipo profesional especializado en investigación nosotros hemos desarrollado a base de la experiencia y sobre todo experiencia que nos han aportado lamentablemente ellas cómo intentar revertir ese sí y aún así cuesta muchísimo porque el sistema prostitucional si hay algo que saben hacer bien es doblegar y manipular entonces nos cuesta mucho como hemos dicho el Estado español lo ha hecho bien lo ha hecho bien el tema penal procesal ¿vale? no hace falta para que penalmente los autores del delito de trata sean condenados no hace falta una explotación final simplemente en el momento que capten transfieran transporten sin que se produzca la prostitución final ya entran en el delito de trata ¿vale? por lo tanto el Estado español hemos hecho o sea hemos hecho los deberes hemos hecho una transposición de las obligaciones europeas genial hemos dicho lo que nos han dado lo hemos acoplado a nuestro derecho y le hemos dado una vuelta de tuerca porque encima tenemos un delito en el código penal que no simplemente la trata sin que haya la explotación final sino que con cada víctima que tiene un tratante hace un concurso real de delitos que es decir que paga por esta y paga por esta no hacen un sumatorio sino van a tú has tratado tres pues si la pena es de cinco a ocho y te han caído seis son seis más seis más seis una cosa después lo que pasa en el sistema penitenciario que luego haya tal pero la cantidad de años que tiene el delito de trata el legislador español lo ha hecho a sabiendas de que estamos ante un delito grave que viola los derechos fundamentales y ha dado herramientas al sistema policial y sistema jurídico para para que luchemos y se luche bien es más ustedes saben que en el código penal está la figura básica más luego hay agravantes prácticamente todo tratante o toda persona que quiera comerciar con las mujeres enseguida entra en el agravante es muy difícil estar el tipo básico por lo tanto el agravante ya empieza de ocho a doce años es decir que por eso cuando nosotros vamos a las audiencias provinciales a juicio casi todos tienen un muy muy buen abogado porque se enfrentan a cadenas de años de que lo quitan cuanto menos ocho o diez años del medio y eso es importante eso es importante por lo tanto van bien armados intentando pues ya ustedes ya saben los mecanismos de defensa a ver dónde nos hemos equivocado en el atestado a ver si las intervenciones telefónicas como han ido en fin que yo creo que el estado español va por muy buen camino va nos ha dado herramientas a las fuerzas y cuerpos de seguridad del estado para luchar ha dado herramientas al sistema al poder ejecutivo para el legislativo para para que haya penas en este sentido y ahora solo queda que la sociedad nosotros todos como sociedad sepamos lo que ocurre no tengamos una mirada hueca hasta el sistema prostitucional y esto es lo que yo le decía con el tema bueno aquí quizá lo importante no son los 25 detenidos lo importante son las víctimas porque esto aquí no va de detenidos y esto al principio cuesta en el ADN de la de las fuerzas y cuerpos de seguridad del estado en el ADN de la guardia civil está el crimen y los criminales pero cuando andamos en un delito de víctimas sensibles como pueden ser violencia de género menores víctimas de trata lo importante no son los que se detienen sino las que se liberan si el número que se detiene no va en consonancia con las que se liberan hombre para algo vale por supuesto pero no es el objetivo final el objetivo final es la víctima la víctima y esto para llegar a esto y investigar desde una posición victimocéntrica en vez de criminocéntrica necesitas formación y especialización y saber que si tú estás investigando una operación y tienes que llevarla a fin porque no pueden mantener a más víctimas con tal grado de humillación y violación de derechos tienes que acabar la operación ahí y si esa operación significa que se te van a escapar diez tratantes se van a escapar diez pero vas a rescatar a tres mujeres en ese momento y eso cuesta cuesta cuando nuestro ADN es la lucha contra el crimen cuesta por eso a la investigación de trata a las conferencias de trata hay que dedicarle mucho tiempo en investigación en estudios y sobre todo tratar con otros profesionales profesionales de todo organismos especializados profesionales de la víctima de delito otras policías todos porque entre el sumatorio de todos es como se construye un profesional la rebelión para el cambio siempre empieza en un momento yo siempre lo digo en las conferencias donde voy nunca sé si fue la conferencia de Jacarilla si es aquí pero yo solo sé que los veinte que estamos aquí mañana el mensaje se lo pueden saber doscientos doscientos dos mil y así es como empiezan los cambios en pequeños sitios y muchas gracias me han preguntado nada no, 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 vamos no te vas a vibrar espero que no te vas a vibrar que les haya gustado sobre todo que con que sepan un poquito más del sistema prostitucional y la mirada sea un poco más de conocimiento y sensibilidad ese es el objetivo ese es el objetivo y creo que con todo esto excepto el capítulo 6 he chafado mi libro yo soy el audiolibro de mi libro es decir nadie hace menos por mi libro que yo no, no en absoluto ¿os imagináis para una feminista abolicionista como yo leer este libro que es lo que está contando? yo cuando le contacto con él y le pido su libro para leérmelo yo no sabía quién era Antonio ni qué iba a encontrarme aquí no deja de ser un guardia civil y un hombre y estamos mediatizadas todas en nuestras visiones por quién tenemos delante bueno me iba a encontrar un libro policial de una perspectiva policial de la trata de no sé por qué dicen seres humanos y son mujeres siempre a ver si cambiamos ya eso también bueno pues mi sorpresa cogí un rotulador amarillo y llegó un momento en que había más amarillo que blanco porque era todo era súper importante pero porque me encontré un libro que si le quitamos el nombre de Antonio y ponemos la feminista abolicionista me lo hubiera creído entonces para mí ha sido un se lo decía a ratos por el whatsapp hubo un momento en que paré para no darle la brasa pero era como hay esperanza hay esperanza encontrándote a profesionales de los fuerzas y cuerpos de la ciudad del estado bueno aquí tenemos dos esperanzas divinas también como es Yolanda y Nuria pero no dejan de ser mujeres y me identifico mucho con ellas pero encontrarme un hombre guardia civil heterosexual y todo porque te he visto tus fotos de facebook ¿eh? si te tienes hijos quiero decir lo que en la pirámide de las opresiones sabemos que está en la cúspide que es el hombre blanco heterosexual sin discapacidad es el modelo donde se articula la sociedad machista que haya escrito este libro porque son sus experiencias y lo que está contando aquí para mí era primero una ola de esperanza de que si él lo ha logrado es que se puede me parece brutal que tenga este discurso más desde dentro de la guardia civil sin ocultar que es guardia civil porque antes decía antes de empezar decía ya sé que con mi discurso voy como tres pasos por delante de mi institución digo no vas como mil pasos por delante de tu institución pero no solo de tu institución de muchos políticos de muchas feministas y de mucha gente que se da golpes en el pecho ¿no? de liberales o de izquierdas ¿no? que no debería esto no debe ser un discurso ni de izquierdas ni de derechas esto es un discurso de derechos humanos y eso lo explica muy bien él entonces ha sido una puerta enorme de esperanza me parece brutal tu reflexión de nos enseñan como guardias civiles a combatir el crimen y desde mi experiencia con estas mujeres he llegado a que lo que quiero es liberar seres humanos es como que lo que me han enseñado en la academia ha pasado a convertirse en liberar personas seres humanos no tanto combatir el crimen que también o sea ese cambio de visión es brutal y me quedo con tu luchar por el sí porque es verdad en violencia de género lo sabéis vienen las veis y no les pasa nada no hay ningún maltratador no, yo no sufro maltrato no, yo no yo no soy la del ojo morado no tengo ningún ojo morado y hay que trabajar el sí hay que trabajar el sí eres víctima de violencia de género la mayoría si las dejáramos como tú cuando vienen o nos mandan un parte porque las han pillado el maltratador y llegan partes policiales y tú dices si es que lo pone aquí lo que le ha hecho y tú la llamas y le dices oye mira que nos podemos ver no, 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 no no me pasa nada y todo está muy bien entonces hay que trabajar el sí hay que trabajar el síndrome de Estocolmo las tenemos a diario si no no tendríamos trabajo tampoco nosotras si las dejamos en que ellas digan no, no me pasa nada entonces me quedo con tu trabajar el sí es súper importante y a mí me gustaría que hubiera más gente como tú porque veo que por ejemplo la judicatura veo una barrera brutal realmente no veo mucho movimiento formativo dentro de todo el colectivo de la judicatura hay unas peleas tremendas en los juzgados tengo la sensación de que a veces me van a detener a mí por estar allí luchando no, no con las desde que están las compañeras de la oficina del delito todo va con más vaselina pero sigo viendo falta de formación en la judicatura en concreto y ojalá sigas promocionando tu libro y tu discurso por todos los lados porque hace falta mucha conciencia y mucha formación y yo quiero que la gente te pueda preguntar porque y el libro has hecho mucho spoiler sí pero el libro merece la pena porque no es un libro policial o sea es que es es brutal dice verdades como puños brutales que podríais armar cualquier cualquier discurso hacia vuestra familia hacia vuestros hijos o hijas pero me encantó al final tuve que elegir de todo lo amarillo tuve que elegir y me parece brutal esto porque tienes toda la razón es preciso que los consumidores conozcan la historia que hay detrás de cada mujer que los puteros sepan ese trozo de carne que ellos ven o agujeros es importante que conozcan la historia que hay detrás de estas mujeres y hace referencia a las campañas de tráfico cuando no sé qué director general de tráfico o directora general dio el salto a esas campañas tan bestiales que estamos viendo la sangre y los accidentes en pantalla que nos quedábamos todos así como ostras que tuvo mucha crítica también negativa creo que hace falta campañas de ese tipo aunque sean actrices que salgan contando quién soy de dónde vengo cómo me han captado y hagan estas campañas de impacto porque yo creo que la sociedad hoy en día a pesar de que sabemos lo que es la violencia de género sigue como tú bien dices adormecida y consintiendo y seguimos llamando a la gente hijo de puta y me cago en tu puta madre y todo esto lo seguimos utilizando en el lenguaje y no decimos me cago en tu puto padre putero no, no decimos eso seguimos poniendo puntuando lo negativo en la puta en la mujer prostituida como algo negativo entonces yo creo que esta parte de la página 133 me quedo con ello y podíamos hacer campañas desde los ayuntamientos comunidades autónomas y gobierno central sobre todo en esta línea y ojalá alguien te escuche también a ti y se pueda hacer esto y sí que me gustaría que aprovecháis que está aquí Antonio porque tiene historias aquí hay historias él pone fotos incluso y cuenta historias brutales que os invito ha traído ha venido todo cargado el pobre con la caja de los libros porque no es un libro policial sobre prostitución es mucho más se lee enseguida por cierto muchas gracias Virginia te he vendido el libro madre mía pero no pero es que es verdad es cierto si no me hubiera callado es difícil que me callarme yo es verdad pero que hubiera sido muy políticamente correcto hubiera sido muy educada y me quedo tan bien pero no no es que me ha sorprendido y perdóname por el filtro de ver un hombre guardia civil nada yo creo que la guardia civil es un nosotros somos un espejo de la de la sociedad nosotros vamos allá donde la sociedad nos marca y la sociedad nos ha marcado que es muy importante que sigamos en este camino de la de la investigación el apoyo y el auxilio de las víctimas de violencia de género entiéndase la trata y la prostitución como violencia de género contra la mujer y simplemente yo lo que he hecho es avanzar un poquito sobre lo que la guardia civil ya viene estando haciendo que es estar del lado de la de la mujer que está sufriendo todo este tipo deleznable de delitos vale simplemente he sido quizá más innovador o he creído que podía correr un poquito más pero que la guardia civil y mi institución ha pegado pasos muy gigantes ha hecho está fortaleciendo todos los equipos que luchan contra este tipo de delincuencia y si vamos a lo mejor un poquito más despacio es porque somos una gran empresa somos casi 80.000 y pasar 80.000 personas por madrid para adquirir especialidad cuesta cuesta y esto el problema es que siempre el crimen va siempre muy rápido y las instituciones nos cuesta un poquito más pero más por la cantidad de personas que somos y muchísimas gracias por todo lo que me has comentado del libro yo hice 300 copias privativas es decir privativas y de mi dinero porque si hay algo que yo quería ser era ser libre y cuando aceptas ayudas de pues te doy dinero para que no yo quería ser libre y poder alzar la voz en estos foros y como es una voz respetuosa con mi institución con las mujeres y simplemente tengo una lanza contra el sistema prostitucional sabía que me puede ir normal o bien o mal pero mal no me podía ir porque era una voz de alarma de lo que está pasando en un sector de la violencia de género contra las mujeres pero sabes que es peligroso con quien te enfrentas si pero esto no son drogas y el sistema prostitucional lo primero que yo hice cuando me meto en serio es ir de las mejores manos que yo podía ir es de el equipo que yo tenía que eran cuatro mujeres y yo si no ténganlo en cuenta que yo ya hubiera sido víctima del sistema prostitucional el nivel que yo estaba que estábamos trabajando el equipo me hubieran dicho este este y el otro por ejemplo los dos guardias vienen aquí porque quieren hacer esto porque quieren pegar un clavo por la patilla y simplemente hubieran generado la duda y el sistema prostitucional me hubiera apartado pero cuando tu equipo es un equipo de especialistas que son cuatro mujeres eso ya no tenía cabida y que esto el sistema prostitucional no le sale a cuenta porque una víctima la consiguen y traen dos más esto no son como las drogas o las armas que hay sicarios no no el sistema prostitucional es diferente y tienen tan cantidad de dinero y son capaces de generar nuevas víctimas que no van a a luchar contra un monstruo como es la guardia civil no no ellos además estamos en un sistema estamos en un sistema alegal la prostitución no está entonces ellos pueden campar bastante bien a sus anchas entonces no es una cosa que le tema si le temíamos no estaríamos aquí con la violencia de género de género de género de género